Señores, este es un dogma de fe. Independientemente a qué parte le guste el pollo a la brasa, o sea, la pechuga, hay gente que le gusta la rabadilla, la pierna o el encuentro, condición sin ecuanón es que a la papa, a la papa, usted le ponga, y míreme, la papa, le pone ahí. Primero, ají pollero, ají pollero, ají pollero, más o menos un minuto. Sa, 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 michi, 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 michi. Luego, la mayonesa pollera, mayonesa pollera, y en el medio así, clac, su ketchup. Y de ahí va comiendo, y se come del costado para el medio, 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 pollo, del costado para el medio, pollo. ¿Estamos claros o no? Y la ensalada es tomate, lechuga, zanahoria, nada más, la palta al costado. Y se come la papa, con la palta. Así es. Esto no es una opinión, esto es un dogma de fe. Lo que viene es el pollito a la brasa y el tributo de combate a Spurwilax a esta bella ave. Si hay un platillo que puede hacer que los peruanos se chupen los dedos y mastiquen hasta el último huesito, ese es el pollo a la brasa. El domingo fue su día, y a pesar de las limitaciones, vimos colas y delivery saliendo en las puertas de las pollerías. Es que ni una pandemia para el consumo del segundo plato bandera del Populorum. Carlos Russo, jefe de operaciones de la pollería mediterráneo, confirmó que pese a que hasta ayer la atención en todos los locales de comida del país era solo a domicilio, las largas colas no se hicieron esperar con tal de devorar un suculento pollo a la brasa. Si hablamos como a cantidad de pollos vendidos como unidades de pollo, tranquilamente ha sido más del 65% de unidades de pollo vendidos, que es bastante bueno. Y es que el pollo a la brasa es de esos platos que satisface no solo el estómago, sino también el corazón. Un amor al primer bocado para nacionales y extranjeros. Iris va a probar el pollo a la brasa peruano por primera vez. Es que huele tan bien. Es poder, está súper tierno. Es que sí, mira, es que se ve. Mira. El bendito pollo a la brasa no tiene comensales, tiene hinchas, que durante la cuarentena sufrieron. Este delicioso plato tiene su origen en el pueblo de Santa Clara en los años 50. El inmigrante suizo Roger Schuller, que se dedicaba a la crianza de pollo, decidió buscar opciones que le generen más ingresos económicos. Vio que su cocinera asaba el pollo insertado en una barra de hierro que daba vueltas manualmente. Así que se le prendió el foquito y pidió a un ingeniero que construya algo que le permita cocinar de la misma forma, pero en mayor cantidad. Como en todo, con el paso de los años, la preparación del pollo ha variado. Hay nuevas presentaciones y hasta se les ha adicionado otros elementos, como el famoso mostrito. Según Ruso, hay tres formas principales de preparar el pollo a la brasa en nuestro país. Y la diferencia radica en el aderezo que se emplea para bañar el pollo antes de su ingreso a las brasas. Hay tres recetas básicas. La primera es la criolla con ajipanca. La otra es la oriental, con la salsa de soya y canela china. Y la otra es una criolla sin ajipanca, la verdad. Esta está macerada con cerveza o vino, ¿no? Y otros condimentos secos, como pimienta, comina. Esta forma de sazonar es la que hace la diferencia con respecto a otros países que adoptaron nuestro plato bandera e implementaron su estilo propio. La diferencia, después de la brasa de Perú o de afuera, es que nosotros lo hacemos también con carbón o a la leña, ¿no? Y el estilo de la maceración también es diferente, ¿no? Los países generalmente usan solo sal y lo hacen a gas generalmente. En Mediterráneo, si bien están pegados a la preparación original del pollo a la brasa, presentan innovaciones en las papas fritas y en la forma de servir el plato. Característica de las papas unuladas es parte de la marca. Nosotros solamente vendemos papas unuladas. Y esto es desde que inició la marca en 1983. Tenemos también el uso del guante de pollo para comer el pollo con la mano, ¿no? Es una característica invitada. Somos un país pollero por excelencia. Según la Asociación Peruana de Agricultura, el Perú se ubica como el mayor consumidor de pollo en Latinoamérica. Al registrar un consumo anual de casi 47 kilos por persona en el 2018. En nuestro país, la producción anual de pollos es de más de 766 millones. Haciendo cuentas, esto es casi 64 millones de pollos al mes. Siendo la mayor parte para el consumo. O sea, para meterle diente. El pollo a la brasa es considerado patrimonio cultural de la nación. Le hemos dedicado un día especial y lo comemos en cantidad. Se venden aproximadamente 400 millones de platos al año. Lo que genera ganancias superiores a los 100 millones de dólares. Ese es nuestro pollo a la brasa, tan indispensable en la gastronomía peruana y entrañable para el paladar nacional. Porque pueden faltar muchas cosas en la vida, pero un pollito con papas jamás. ¿Cómo diferencias a Johnny Max de Yauca o a Johnny Max de San Borja? Es la pituquería. Prevácida. Si lo comes con la mano, eres de Yauca. Si comes el pollito con cuchillo de tenedor, eres San Borja. O sea, el Populorum come sí y sólo sí el pollo a la brasa con la mano. ¡Puncho! Vamos a ir a la pausa. En la UPSJB, en la Universidad Privada San Juan Bautista, tenemos todo para convertirte en un profesional de éxito en nuestras cuatro facultades y nuestras 15 carreras profesionales. Participa en el examen de admisión este domingo 9 de agosto del 2020 y forma parte de la comunidad universitaria de la UPSJB. Universidad Privada San Juan Bautista que cuenta con el licenciamiento de SUNEDU. Regístrate en www.estudialasanjuan.p. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.